sí sí ahora ahí voy a misora puedes morder tu labio inferior y pronunciar la letra o y bueno yo lo intenté no chicos ustedes escuchen yo no quiero escuchar me ahogo me ahogo no señora no puedo entonces la señora me dijo ah eres tan inocente que no entiendes mi broma y yo entendí entonces volví a casa y le pregunté a mi mamá y mamá me dijo oye quien te enseñaba ese broma y yo por qué por qué si inferior significa abajo acá abajo no repitas más te pego acaso no entiendes el significado de la vía inferior tiene dos significados este es entiendes y me dijo no en serio me enfadé en este momento chicos no no me reí nada para nada me enfadé ahora ahora suena como chiste pero no no es tan buena esta broma nada sigo sin entender eso me dijo la lista negra de mi mamá es la vecina le dije que no te acercaría no te acercaras a la vecina y tú de nuevo ya 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 platicas con ella por favor aléjate de ella porque ella te enseña cosas malas eres de pequeña ah ok mami perdón no no lo sabía pues yo intenté mordí mi labio y lo intenté pronunciar la u y ella me dijo no 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 es más ah returio papo sí la vecina no sé qué le pasa con la vecina puede ser que lo dejó el el tercer marido ya lo ya lo había dejado a la vecina así que la vecina creo que se volvió loca pero 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 qué chismosa eres y mamizora eres más chismosa que mi vecina según mi mamá no entiendo no puede ser que ya sea más inocente que yo pues pregunta otra mi sopita intenta morder tu la fe ok ok sex as no no pe rin josei have a nice day she modeta de tojo have a nice day jisua inke no atakura pay us say no taku ga go taku bata peito no uedo tutsuki danda caratai on a de que shall we dance baby navy uja que hanami hot dogobes a taku chidake wana